Nos encontramos ahora aquí en el Teatro del Salto con el taller de teatro de adolescentes y en este momento estuvimos a un minuto nada más de verlos un poco ensayar y ya decimos que son unos genios. Bueno, quiero que me cuenten un poco de qué se trata todo lo que están haciendo y cómo surge esta idea de hacer una obra y de tener este guión y de tener estas palabras tan lindas y profundas que pudimos escuchar en el ensayo. Bueno, es una obra de creación colectiva que hicimos todas juntas que surgió de improvisaciones que fuimos haciendo y que gira en torno acerca de las situaciones que surgieron a partir del COVID-19. Bueno, mucho para decir, me imagino, porque en el contexto en el que estamos viviendo hay muchas cosas que surgieron que tal vez no se veían antes de la pandemia. Cuéntenme, por ejemplo, qué temas son algunos de los que se tocan y qué temas son los que más les gusta demostrar en este momento. Los temas son cómo nos sentimos, porque al estar encerrados en toda la cuarentena es como casi un año entero estar encerrados sin ver a nuestros familiares. Eso nos duele. Yo estaba en mi casa encerrada sin hacer nada, pensando en ver a mis abuelos, a mis familiares. Bueno, esto se planteó con las profes que tuvieron la idea de hacer una obra sobre esto y nosotros fuimos escribiendo y fuimos trayendo ideas de cómo nos afectó a nosotras. Entonces es como un conjunto de sensaciones que tuvimos todas y son muy diferentes. O sea, son diferentes realidades también, porque hay gente que se cortaba el pelo, por ejemplo, y gente que tenía que cerrar sus negocios porque no los podía mantener. Entonces se nos ocurrió como juntar todo y salió algo re lindo, súper interesante. Bueno, totalmente, súper lindo y súper interesante. Todos temas que a todos hoy nos preocupan, nos interesan. Y la mirada de ustedes hoy es la más profunda y la más sincera que podemos encontrar. ¿Quién más me quiere contar sobre esto que han logrado en este momento? Lo que queríamos mostrar es todas las... porque todas tenemos diferentes sensaciones y sentimientos de estar encerradas sin poder hacer nada y pensar en estar todo el día pensando en cuándo nos vamos a poder juntar con nuestros amigos, nuestros familiares y estar todo el día extrañando y lo único que nos conectaba era una llamada. ¿Pudieron hacer otras actividades? Como por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, por ejemplo, hacemos lo que era, no sé, el día a día de las personas, ¿no? Lo importante es que en las obras que hacemos siempre intentamos dejar un mensaje más allá de esto que fue un problema obviamente mundial, una pandemia. Un mensaje que sea, digamos, como... el tema de que esto sigue, ¿no? No es que se termina, esto, digamos, más allá de que ya llevemos más de un año. Esto sigue y lo importante es que nos cuidemos entre todos. Y que con esta obra lo que queremos intentar es que, como dije, se lleven un mensaje dentro de todo positivo, ¿no? La verdad que el mensaje positivo, claramente, bueno, yo no quiero espoilear nada, pero está, está, ¿no? Exactamente el mensaje positivo. Así que, chicas, nada más que felicitarlos y agradecerles por reflexionar de esta forma, por traernos a la realidad y por hacernos ver lo importante y lo esencial de la vida prácticamente. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Si alguien quiere decir algo más, obviamente, tiene la oportunidad y el micrófono abierto. Bueno, también muchas gracias y es una obra que me gustó mucho hacer y eso, y bueno, eso. La vamos a estar dando el martes y el jueves a las 9 de la noche en la Sociedad Francesa, que es Mitre y Albiar. Perfecto. ¿Y cómo podemos hacer para obtener las entradas? ¿Quién me cuenta de eso? Grupos limitados por la pandemia, entonces pueden comunicarse al 2474-59-7607. Los esperamos a todos, la entrada es gratuita y está todo el protocolo. Bueno, chicos, muchísimas gracias.